Con un llamado a innovar proyectos y programas turísticos con nuevas tecnologías, pero manteniendo la identidad regional y cultural, el alcalde Renan Barrera Concha presidió la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Mérida. Señaló que Mérida tiene el reto de diseñar estrategias en las que nuestras capacidades deban estar a la altura para la toma de decisiones estratégicas, con propuestas proactivas que compartan soluciones a los desafíos durante esta crisis sanitaria y después de ella. En la sesión, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Saloun Francis, felicitó al alcalde por buscar estrategias de reinvención que demuestren el potencial de Mérida para superar las adversidades. Por su parte, el director de Desarrollo Económico y Turismo, Eduardo Sejo Solís, presentó un resumen de acciones que la dependencia ha realizado durante la pandemia del COVID, así como los proyectos que se llevarán a cabo para la promoción de Mérida. Informó que en materia de atención a grupos vulnerables como guías de turistas, aurigas, caleceros y artesanos, han entregado más de 4.7 millones de pesos en apoyos económicos y más de 3.2 mil apoyos alimentarios que han sido de beneficio para 572 familias. Indicó que VisitMérida.mx ha registrado un crecimiento con más de 60 mil seguidores en Facebook, más de 12.5 en Instagram y más de 4 mil en Twitter. Notivision.